Los Sith no van a regresar. Tú, mi viejo, has perdido. No... 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 ¡Tú vas a morir! ¡Santos cielos! ¡Anakin! ¡El tipo dispara rayos de las manos! Ah... Anakin... estoy muy débil. ¡Anakin! ¡Vamos viejo! ¿Acaso no puedes ver lo malvado que es este maldito hijo de perra? ¡Anakin! ¡Anakin! Por favor, no dejes... no dejes que me mates. Estoy muy débil. ¡Aní! ¡Estoy muy débil! Voy a terminar con esto. ¡Ahora! ¡No! ¡Merece un juicio! ¿Es una puta broma? ¿Qué he hecho? Bien... La fuerza es intensa en ti, joven Skywalker... ... 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